Hola, ¿qué tal? En este vídeo voy a explicar cómo multiplicar por tres cifras. Mirad, el primer paso consiste en multiplicar el 6, la unidad, por todos los números de arriba, de derecha a izquierda. Posteriormente, multiplicamos el 4, la decena, por dichos números, pero al multiplicar el 4 nos tenemos que dejar un hueco a la derecha. Y en tercer lugar, multiplicamos el 3, de derecha a izquierda, pero nos tenemos que dejar dos huecos a la derecha. Y, para finalizar, sumamos todos los resultados. Comenzamos. 6 por 3, 18. Os digo un consejo. Escribir primero el número de las decenas, en este caso el 1, y posteriormente las unidades, 18. Así no se os olvidan las que os lleváis. 6 por 2, 12, y una que nos llevamos, 13. Escribimos el 1, la decena, y las unidades, en segundo lugar, 13. 6 por 7, 42, y 1, 43. Escribimos el 4, 40, y 3. 6 por 5, 30, y 4, 34. Ya bajamos la decena también, el 3, porque no hay más números para multiplicar en la parte superior. 30 y 4. Ahora, tachamos las que nos hemos llevado, porque vamos a multiplicar el 4. Nos dejamos un hueco a la derecha, por eso voy a hacer un asterisco, y comienzo a multiplicar el 4. 4 por 3, 12. El 1 arriba, y el 2 en la parte inferior, 12. 4 por 2, 8. Y una, 9. No nos llevamos ninguna, porque no hemos pasado de 10 o más. 4 por 7, 28. El 2 arriba, 2, 8. 20, 8. 4 por 5, 20. Y 2, 22. 2, 2, 2. Y abajo la decena también. Ahora, tacho las que me he llevado, y hago otro asterisco en el lado derecho. Porque voy a multiplicar el 3. Digo, 3 por 3, 9. No nos llevamos ninguna. 3 por 2, 6. No nos llevamos ninguna. 3 por 7, 21. El 2 arriba, 21. 3 por 5, 15. Y 2, 17. Y abajo el 1 también, la decena. 17. Si os dais cuenta, al multiplicar el 4, el primer resultado viene justo debajo de dicho 4 de la decena, que sería el 2. Y al multiplicar el 3, el primer resultado cae debajo de la centena, que sería el 9. 3 por 3, 9. Ahora, pongo el signo de sumar, de poner, de juntar. Y lo sumo todo. 8, 3 y 2, 5. 9 y 9, 18. Y 3, 21. De 21 me llevo 2. 8 y 2 que me llevo 10. Y 6, 16. Y 4, 20. De 20 me llevo 2. Y 1, 3. Y 2, 5 y 3, 8. No me llevo ninguna. 7 y 2, 9. No me llevo ninguna. Y 1. Separo los números y el resultado es 1.980.158. Mirad, por supuesto que el asterisco solamente hay que ponerlo cuando estáis aprendiendo a multiplicar. Ya que una vez aprendido el mecanismo, no será necesario poner ningún asterisco. Simplemente nos dejaremos los huecos. Y tampoco será necesario colocar las llevadas arriba. Las tendremos en la cabeza y las iremos sumando a la multiplicación posterior. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal, dale a me gusta y compártelo. Gracias. Gracias.